A mí esta música no... Venga, empieza tú. Uff, ya, ya. Tan chulo que eres. Sí, estoy pensando. Ahí está, me gusta más. ¿Quieres empezar tú? No, no, no. Es que se puede hacer de vientre encima, eh. Ya, es terrible. Probarlo en casa. Probarlo en casa es de lo más duro que hay. No conozcas... No, hombre, si te ríes ya la primera palabra no puedo, eh. No conoces, a veces, lo que más conoces. Uy, 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 uy. No conozcas lo extraño. Extraña lo que conoces. No, es que es un cabrón. Tiene una plantilla. No, es que la plantilla es muy fácil. Tienes un método. Coge dos palabras y le da la vuelta luego. Es que yo no sé hacerlo, Berto. Sí, hombre, sí. A ver, por ejemplo... Dame dos palabras. Venga, dos palabras al azar. A ver. Cerveza. Cerveza. ¿Cómo? Sí, está María con los gusanos, eso de los penes. Va, hombre, que esto es autoayuda, joder. Venga, cerveza y... Vomitar. Y vomitar. Vale. No bebas cerveza hasta vomitar. Vomita hasta no querer beber cerveza. Hostia, es muy bueno eso, tío. Se te da muy bien. Es que es facilísimo. Se te da muy bien. Y parece que es la hostia. A ver. Cuello. 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 Cuello, cuello. ¿Pero cuello de coello o de cuello? No, no, de cuello. Ah, de cuello. De cuello. Negro. Cuello negro. Hombre. Bueno, me has dicho dos palabras, ¿no? Ya, eh... Y no me heusquera. Sí, no... En eusquera, no, no me he liado. No, 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 no liéis, no liéis, no, no, no hagamos eusquera con Pablo Coello, que eso nos peta la cabeza. A ver, eh... No... Siempre empieza por no, ¿no? Bueno. No... No tengas... No veas negro el cuello de la botella. Ve la botella... Uy, qué mal final diré eso. Como un cuello negro. No, no se puede, con esas dos no se puede. No, mira, había dos que no se podían. O sea, ¿habría palabras que repelerían el cuelelismo? Sí. ¿Cuál es el cuello? Cuello y negro. Vale, vale, vale. Oye, esta sección yo, de verdad, no la quiero hacer más. Pero si la has empezado tú. Ya lo sé, ya, ya, ya. Pues tira.